Todos los caminos Todos los caminos Y así que te di las llaves de mi corazón Muero de la risa, me deshago un llanto Sé que amarte tanto no debiera ser normal Tan solo pasó un día desde que nos conocimos Y estoy como un pingüino diciéndole todo sí Se me abren las carnes cuando pienso en ti Esto es pura y simple brujería Por jugar a poner románticos mensajes en botellas Fue que acabé metiéndome en tus brazos Por jugar a escribir desesperados mensajes en botellas Y así que te di las llaves de mi corazón Soy solo una caja de cristal Abierta, previsible y transparente Mostrando la estructura que hay detrás Del miedo que me da poder perderte Por jugar a poner románticos mensajes en botellas Fue que acabé metiéndome en tus brazos Fue que acabé metiéndome en tus brazos Por jugar a escribir desesperados mensajes en botellas Fue que acabé metiéndome en sus brazos Fue que acabé metiéndome en tus brazos Por jugar a escribir desesperados mensajes en botellas Y así que te di las llaves de ti